Ser arriero es muchas versiones, arriero es saber manejar la mula, saber identificar que clase de mula tiene uno para poder hacer un buen trabajo. Mi nombre es Diego Jair Sánchez Sánchez del municipio de San Roque, me desempeño como arriero y dueño de una finca del municipio. Una labor del campo que tiene pues mucho sacrificio, digámoslo así, entonces una enorme alegría para un reconocimiento para nosotros los arrieros. Una emoción muy grande, yo estoy muy contenta, muy feliz, porque yo he concursado con esta dos veces, en Yolombó concursé una vez y me dieron 50 mil pesos, concursé contra hombres la primera vez y ahora que me invitaron a concursar acá en el municipio de San Roque. Mi nombre completo es Claudia Patricia Rodríguez Uribe, arribo en la vereda Barbascal, para el trafiche comunitario Azocopaba. Hace aproximadamente 10 años hago esta labor. ¿Qué es lo más difícil de la vergaría? A mí me parece muy difícil cuando me cae una mula. Ay, porque uno no, si rueda harto, uno no sabe si se aporrea, si se puede matar. O sea, y no que somos antes unas mujeres muy emprendedoras y muy echadas para adelante. O sea, lo más satisfactorio en ese punto es porque yo misma arreo mis propios animales, que sé cómo los estoy tratando y que los estoy largando a una hora justa para que descansen y coman para el otro día y ir otra vez a la misma jornada. Invitamos a la gente del municipio de San Roque y de todo el departamento y de Colombia a que visite el campo, que es una gran bendición uno vivir en el campo, porque de ahí se labora la comida para todos nosotros. Y muchas gracias a Gramalote por la invitación y que nos ha representado en este pueblo, en este homenaje. Gramalote, una oportunidad de oro.